Indio, indio, indio El indio pequeño de los ojos grandes mira al cielo alto y juega con él El indio pequeño de los ojos grandes mira al sol redondo y lo ata a su piel El indio pequeño de los ojos grandes se ha bebido el río porque tiene sed El indio pequeño de los ojos grandes ha visto un lucero y corre tras él El indio pequeño de los ojos grandes está muy cansado de tanto correr Duérmete en mis brazos indio pequeñito abraza la luna con tu voz de niño todo el mundo oirá su mensaje limpio cuando seas grande no olvides tu historia de sol y del río de azul y docencia de tu voz de niño indio pequeñito No olvides tu historia El indio pequeño de los ojos grandes ha visto un lucero y corre tras él El indio pequeño de los ojos grandes está muy cansado de tanto correr está muy cansado de tanto correr El río de azul y del río de azul y del río de azul y docencia de tu voz de niño indio pequeñito El río de azul y docencia No olvides tu historia No olvides tu historia No olvides tu historia El indio pequeño de los ojos grandes El indio pequeño de los ojos grandes está muy cansado de tanto correr Indio, indio, indio CC por Antarctica Films Argentina